Bueno, Carlos, lo has escuchado directamente, dice esta señora que... Bueno, le pregunta al juez que quién decide que entre ese señor sin control. Ella no responde. Y dice luego que es una decisión política, y le pregunta, que lógicamente no puede ser por una decisión política, sino en función en qué ley, y dice que se ajusta a la legalidad, pero no hay ninguna legalidad que se ajuste a esta decisión. O sea, la señora Laya ha quedado directamente retratada ante el juez y como no cante quién fue el que dio la orden, que seguramente fue Pedro Sánchez, esta señora va para adelante, ¿no? Bueno, yo sinceramente a partir de ahora yo creo que se puede instaurar una cosa en caso de que esto sea santificado legalmente, que le podemos llamar la doctrina Laya, ¿vale? Y cada vez que se presente un inspector de Hacienda, en nuestra puerta ahí entre, le podemos decir, mire, no le puedo decir nada porque las actuaciones son secretas, no le puedo decir quién firmó la declaración de la renta porque es secreto, y si usted me pregunta en base a qué es secreto, le digo que es en base a una ley que es secreta, ala, váyase de aquí. O sea, yo sinceramente esto es un cachondeo, o sea, esto es un choteo sidenal. El problema que va a tener González Laya, más los que puedan venir a partir de ahí, es que yo tengo la sensación de que la misma tesis que yo acabo de exponerla comparte el juez. Lo digo por lo que acabamos de ver y por otro tipo de actuaciones. Por lo tanto, que tengan cuidado, porque lo que es evidente es que el juez en estos momentos está pensando que, lógicamente, tendrían que tener algo de transparencia, está pensando que esa entrada tiene visos de ilegalidad, está pensando no que tiene visos, sino que se confirma con una entrada absolutamente opaca, y yo tengo la sensación de que empieza a sospechar que todo ello tenía un fin. Y es que el líder del Frente Polisario, por cierto, muy ligado a todos los movimientos comunistas, entrase en España sin tener que dar cuenta ante la justicia de todas las denuncias que pesan en estos momentos sobre su espalda. Una de ellas directamente por violaciones, torturas y asesinato a pescadores españoles. Y yo tengo la sensación de que el juez tiene muy claro que quiere hacer justicia. Y también tengo muy claro que estos señores no quieren que se haga justicia. Y en una sala, en una sala judicial, normalmente el que manda, o en un juzgado, normalmente el que manda es un juez, no ellos.